Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. El tema del programa de Comunidades Conectadas es un proyecto sumamente importante que el Instituto Costarricense de Electricidad ha estado ejecutando en cinco cantones de la región brunca del país. Recordemos que este programa pertenece al Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel. Para ampliarnos precisamente detalles de cómo se ha venido trabajando, nos enlazamos en este momento con don Jorge Calderón Marín, quien es funcionario de la Dirección de Sostenibilidad, Estrategia e Innovación del Grupo ICE. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta edición. Tal vez comencemos explicando un poco que son Comunidades Conectadas. El programa de Comunidades Conectadas es un programa de la Dirección General de Fonatel, que Fonatel es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que es adscrito a la SUTEL. Fonatel tiene como objetivo brindar conectividad o más que todo promover la conectividad por los operadores de telecomunicaciones a las regiones rurales que están lejanas. Son regiones que no son rentables, entonces el Fondo Nacional de Telecomunicaciones saca unos concursos públicos en el cual los operadores pueden participar y Fonatel lo que hace es subsidiar aquella parte no rentable del proyecto. Entonces, el ICE participó en los concursos y al ICE le fueron adjudicados los concursos de Buenos Aires, de Corredores, de Cotobrus, de Osa y de Golfito. Y fue entonces cómo se desarrollaron los proyectos de infraestructura para brindar infraestructura para los servicios de voz e internet en los distritos que estaban en el cartel o en los carteles. Entonces, ese programa tiene ese objetivo, brindar infraestructura para el desarrollo de los proyectos y brindar y así disminuir la brecha digital de estas comunidades. Mencionamos que en el caso de la zona sur del país son cinco los cantones beneficiados con este programa. Cuéntenos un poco los detalles. Al menos tenemos en lo que son esos cinco cantones de la zona sur que fueron adjudicados al ICE, tenemos 340 CPCPs, que son centros de servicios públicos. Dentro de ellos son más o menos unas 330 escuelas y tenemos puestos de visita periódica de la caja. Tenemos CENCINAI y también tenemos CESIS, que son centros comunitarios inteligentes que pertenecen al MISIP. Entonces, esos son los números más o menos que tenemos entre centros educativos y los demás CPCPs, que como le repito, son los centros de prestación de servicios públicos. 1.740 clientes de toda la zona sur del país son beneficiados con este proyecto. Háblenos un poco. Aclarar que son clientes residenciales porque estos son servicios fijos, no son servicios móviles, son servicios fijos. Y estos 1.740 clientes son 1.740 hogares, donde se les brinda el servicio de voz. Es un plan dúo de voz e internet. Y en el caso específico ya de las instituciones públicas, que también fueron beneficiadas. También es el mismo servicio de voz e internet para todos los centros de prestación de servicio público. Don Jorge, y es que como parte también de lo que se está haciendo, el ICE lleva a cabo actividades de sensibilización en algunos centros educativos. ¿De qué se trata? Es un proceso lindísimo. Como parte del compromiso del ICE para estos proyectos, es de que cada año se realice un evento de sensibilización en todos los distritos beneficiarios. Y este año, después de dos años de pandemia, que se ha hecho de una manera virtual, retomamos este año para realizar estos eventos de sensibilización en los centros educativos, en el cual se citan a los estudiantes del centro educativo. Se les brinda una charla informativa también, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Se les brinda una charla educativa que consta, primero que todo, explicando qué es el proyecto, explicando cuáles son los productos de este proyecto, dónde adquirir esos productos, que son los planes comerciales, las ofertas comerciales, y también se les brinda a los niños y niñas un video muy interesante, especialmente para ellos, acerca de los peligros que hay en el uso del internet, también de los beneficios. Esto es importantísimo. A través de la conectividad, los estudiantes pueden conectarse a diferentes plataformas del MEP, poder hacer sus tareas. Es importante indicar que, a pesar de que son localidades muy remotas, donde se invierte gran cantidad de dinero para la infraestructura, los precios son iguales que si estuvieran aquí en San José. Y aparte también que usted mencionaba de los centros educativos, ¿qué otras áreas también se ven beneficiadas con el programa de Comunidades Conectadas? Nos hemos dado cuenta de que no solamente los beneficiarios son los estudiantes, sino que también algunas personas que son productores de productos agrícolas, o que producen artesanías, o que comunidades se han organizado, y han podido, a través de este programa, promocionar su área, su comunidad, en internet, y con fines turísticos, con fines de la artesanía. Y nos hemos dado cuenta de una persona, por ejemplo, en una zona rural, que esta persona promocionó su artesanía, y hoy por hoy está exportando artesanía a España. Desde España le llegó un pedido, y han estado exportando a otros países. Gracias, don Jorge, y es importante este aporte para que la población conozca un poco más el desarrollo que se está teniendo en la región Brunca. Esta zona sur es una zona que me encanta, es preciosa, ha estado por muchos lugares allá, y es una zona muy rica y muy linda, con personas muy lindas y muy amables, y muchas gracias a todas las personas de la zona que han podido solicitar estos servicios, y les insto para que se acerquen a las agencias Colby, para que puedan poder contratar estos servicios, se les hace primero una factibilidad, si la factibilidad es positiva, y si ellos quieren, se les instala el servicio, y va a ser de mucha, de mucha ayuda para ellos. Gracias, muy amable, conversamos con don Jorge Calderón Marín, quien es funcionario de la Dirección de Sostenibilidad, Estrategia e Innovación del Grupo ICE, que ganó, por cierto, este proyecto en estos cinco cantones de la zona sur, como parte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.